Esta noche nos encontramos con Halloween, al parecer hoy vemos tu última lucha y que más ahora aquí en Guadalajara, Jalisco en la Arena Santa Fe. Pues que te puedo decir, la verdad muy contento como lo dije una vez, lastimado, lastimado, yo quise ser en la gira despedida, por qué? Porque simplemente aquí en Guadalajara vine con los perros, vine con todo el mundo y la gente se hizo bien y yo quería despedirme de todo el mundo y tú viste que la gente me respondió y llega a la factura de la vida y pues ya me llegó a mí y todos se pagan esta vida. Pero mucha gente me criticaba que para qué luchaba si ya no podía luchar, creo que yo lo he dicho, Halloween nunca al 100, siempre al 1000, voy a andar lastimado pero creo que no desentoné porque así como ande, lucho, porque si no puedo mejor no lucho. Muchas personas nos quedamos con las grandes luchas que dices en diferentes lugares como Halloween, pero vimos una despedida también que se vio en DTU. Que es lo que sí, agradezco mucho a DTU y empecé mi despedida, como le he dicho yo no esperaba tanta respuesta de la gente, yo pensaba que era público de DTU pero la verdad que vi que la gente como me coreaba y esta vez no fue DTU, esta vez en esta arena y vi la gente que a pesar de que iba un rival muy fuerte como es cibernético, creo que la gente me pidió como lo que soy y es lo que yo quería porque como mucha gente lo sabe desgraciadamente pues todos tenemos errores y mucha gente se basa en mis errores, mis críticas, pero tengo mucho que le eché ganas, yo lo que te puedo decir que esta vez Halloween se va triste pero con la frente en alto porque creo que ahora sí se hacen las cosas bien. Recordemos aquellos momentos cuando tú debutabas en la lucha libre, algún momento tú pensabas estar ahora después de mucho tiempo, se te pasó mucho el rápido del tiempo, ¿qué sientes ahora? Todo lo que ha recorrido en diferentes lugares, Japón, como lo que dirigieron en Tokyo Dome, en Estados Unidos, también en México, parte de los perros del mar, que aquí en Guajara también estuvo el hijo del perro guayo. La verdad que sí, siempre lo he dicho, he sido bendecido por Dios y por la lucha libre, he estado en todos los mejores eventos, estuve en AAA, estuve en Pro Masteca, estuve en Davis y Davis, fui de los que emigraron, fui el primer campeonato en FIW, estuve en el Consejo, cinco años de estrella, la familia de Tijuana, los perros del mar, o sea, creo que es una carrera muy, 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 muy grande y no lo digo por la realidad, simplemente pues seré la realidad y se agradecí con todo lo que me dio la gente. Y por eso viene un martirio porque mucha gente me dice, pues sigue luchando, hace tonto arriba del ring, pero como lo dije hace rato, hay muchos luchadores de México, no digo nombres, que por ser arenas chicas, vienen y se hacen pendejos, y tú sabes que es cierto, yo no, yo haya una arena chica, sin gente, así como estuve en el mar, dije, de 80 mil gentes, Halloween lucha siempre, no al 100, porque al 100, cualquiera, siempre lucha al mil, y esta vez yo lo dije, déjame luchar, no quería que luchara, que me expliquiera, no, dije, yo no quiero dinero gratis, yo quiero que la gente me vea y todavía puede, y creo que esta vez, pues di lo máximo que puedo. Les gustaría estar presente, Cíclope, la generación por parte suya, la familia de Tijuana, ¿qué les dice ahora que lo están viendo que esta es su última lucha? Pues mira, la verdad tengo dos sueños y espero poderlos hacer, quiero hacer una fusión en Tijuana, en la Ciudad de México, llamada El Adiós de los Perros del Mal, junto con Mr. Águil y Damián, que somos los perros originales, después les digo más, pero quiero poner todo el escenario, dedicado a mi líder, perro guayo, el río negro, como éramos los perros del mal, quiero hacer una fusión para despedirme de ellos, y mi última fusión, gracias a mi compadre, también la voy a hacer en Tijuana, y ya después de ahí, yo me retiro, yo quiero que sepa la gente que, yo en verdad, yo no puedo luchar por los órdenes del doctor, yo tengo que cuidar mucho, yo no soy de los que voy y vengo, yo he estado luchando, pero hoy lucha aquí, ya no voy a regresar, o sea, yo no soy de los que, porque, ya no voy a regresar, no, yo hablé, para comprometerme, y hoy fue en mí, te hemos luchado aquí, desgraciadamente, pero yo cumplo y tengo palabras. Muchísimas gracias, muchos luchadores se han inspirado en ti, en la admiración por parte de Halloween, por lo que ha hecho en la lucha extrema, unas palabras para describirte. Yo no les quiero decir a toda la juventud de hoy, porque desgraciadamente, afortunadamente, yo cuando llegué a la Arena México, eran contados luchadores, y para entrar a la Arena México, tenías que tumbar a los Dunamita, a Pueblo de la Antez, a Satánico, no era fácil entrar, y la verdad, Halloween lo hizo, entonces ahorita en el triple A, en el consejo, hay mucho talento, demasiado talento, mucha juventud, nomás les digo una cosa, muchachos, no luchen, porque llevan a la novia y están en primera fila, no luchen para promotor, no luchen si hay compañeros, se avientan una vuelta en el aire, y ustedes dos, no, no compitan contra ellos, ¿por qué? Porque ellos no son los que los van a poner en un lugar, el que los pone arriba, es el público, entonces, luchen para el público, y van a ver que van a llegar hasta donde no se imaginan, así yo lo hice, y así lo sigo haciendo, y es la única decisión que les doy, porque ni el promotor, ni la novia, ni la familia, se van a poner donde el público los pone. Muchísimas gracias, solicitad, por esta lucha, y venid una vez más aquí a Guadalajara, Jalisco, que será tu casa, y cuando tú quieras, aquí eres bienvenido. Muchas gracias, Guadalajara, gracias por aguantarme tanto tiempo, disculpa por mis errores, por mis trabajos que hice mucho tiempo, pero somos humanos, pero como les digo, traté de levantarme, y yo les puedo decir con mucho orgullo, que la lucha va triste, pero con la frente en alto, y creo que no hay nadie que puede decir lo contrario. Gracias, y no puede decir, como siempre, va a ver siguiendo, puro, cabrón, y falencia. Gracias. Gracias. Gracias.